Hermano, 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 ¿sabes de quién vas a hablar? Pues ahora te lo voy a explicar. ¿Quieres que te sorprendan? De lo vez no. Se puede sacar un huevo de cosas eso. Mira, ya empiezo a improvisar sobre X-Men, orígenes de lo vez no. Vengo improvisando, ya sabes que es uno sexo, mira ya. Y es que ya vengo con los estructurones, me comen los cojones, te digo las improvisaciones, pero es que saco mis garras. Te meto un desgarro y ya sabes que te meto por el barro, pero improvisando ya le estoy ganando, me lo estoy follando, y ya sabes que acabo, acabo, acabo. Se traga mi sabor y se traga mi rabo, porque al improvisar el puto, lo ves no. Vengo improvisando y ya sabes, es uno sexo, pero es improvisando, y ya sabes que lo peto, lo peto. Espera que te diga una cosa, pero es que yo saco los textos en prosa, y su pupa madre es una letrosa, porque ya sabes, traigo las estructuras de esta base oscura, y nació en la pupa basura. Mira, ya sabes, es lo ves no, mira. Y es que no me supo, se me ocurre ninguna rima con la puta palabra, es no, es no, mierda. Ya sabes, me quedan cinco segundos, dame dos más y te hundo.